Estaban viendo imágenes, acá está la madre de los chicos. ¿Algún herido? ¿Cómo se ha ordenado después de este desmadre, donde evidentemente hubo inacción policial, inacción de la seguridad? Y ahora vamos a repasar las imágenes, pero ¿cómo han accionado con todo este panorama? ¿Se han retirado a los heridos? ¿Se han recibido ayuda? ¿Cómo se resolvió todo en cuestión de minutos? La policía, Artur, vino con cuatriciclos, siete cuatriciclos, pasados siete minutos y empezó a... Bueno, se alejaron rápidamente los fluminenses porque los conocen como actúan y empezó a agredir a la gente de Boca con disparos y demás. Terrible. Acá los van a ver, acá los mostramos con los cuatriciclos. No solo no hubo prevención... Y a disuadirlos para que se vayan de acá. Claro, no solo no hubo prevención, sino que actuaron directamente, el foco fue los hinchas de Boca. Dame las imágenes, ya repasamos, Nacho, las imágenes que pudimos tener por TNT Sports y ahora seguimos conversando. A ver. Ahí están las imágenes, mirá, ahí las repasamos. Esto es en vivo y ahora repasamos las imágenes de lo sucedido. Ahí están los cuatriciclos. ¿Tenemos las imágenes? Ahí está, dale. Bueno, aquí están algunas de los cuatriciclos. Así empieza, así se origina, empiezan las corridas. Esto fue hace minutos, lo contó recién Nacho. Y allí está la presencia policial. Acá parece que ya pasó, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y este ya es el desenlace, parece. Había un par de hinchas de Boca hablando con los de seguridad. Bueno, ahí se baja ese con el cuatricito con el palo. Y eso es lo que marcaba Nacho. Además con armas de un calibre importante, ¿no? Sí, la violencia también de la policía directamente con los hinchas de Boca que quedaron ahí. Luego del aventón, del aluvión de hinchas que se habían metido. Claro, que bajaron de nada, ¿no? Es una tristeza, sí. Se metieron de repente a la playa, tipo a... Bajaron como en manada. Al trote, claro. Según lo que contaron estos hinchas mexicanos, a robar, a saquear todo lo que estaba en el camino. Vino, ahora el reclamo de Conmebol totalmente, digamos, legítimo de los hinchas. Aquí hay una cuestión de seguridad porque esa es una zona liberada. Claro. Estamos hablando del evento sudamericano a nivel deportivo más importante como la final de la Copa Libertadores. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, ese hombre con el arma. El rifle. Directamente apuntando a los cuerpos a quemar ropa. Y voy a decir algo. Todos los equipos argentinos que tuvieron que ir a Brasil tuvieron algún tipo de inconveniente. Y, de hecho, muchas familias denunciaron violencia de parte de la policía en ocasiones que estaban tranquilos esperando en su lugar. O les pedían que se movieran. Se estaban moviendo y les pegaban igual. Bueno, son cuestiones que tiene que prever la Conmebol. Y en este caso, por lo que nos dice Nacho, ahora ni noticias. Se acercaron, sí, la policía. Pero hay que garantizar también la seguridad en un evento tan importante como este. Estamos a jueves. Mañana viernes y el sábado se va a llegar muchísima gente. Claro, eso. Van a llegar muchos hinchas. Directamente hablan de emboscadas, de represión. Todo lo que está contando Nacho, reforzado por testimonios de hinchas en redes sociales, por mensajes que me van llegando. Y de zona liberada. Lamentable. Zona liberada. Zona liberada. Tienen que estar atentos por lo que va a ser el sábado, el lugar donde se va a ver el partido. Hay muchos hinchas de bocas. Hay muchos hinchas sin entradas. Sin entradas que van a estar ahí en la calle de Copacabana, Ipanema. Entonces, tienen que estar más atentos. Esto es para que la Colmebol lo tenga realmente cubierto. Yo ahora le quiero preguntar a Nacho situación geográfica. Porque él habló también de una zona de hinchas del Fluminense. Y quiero que me dé detalles geográficos de cuál era la cercanía. Nachito, ¿y dónde estás? ¿Qué playa es? ¿Qué hace? Con un arma. Esto es lanzando gases. Balas de goma, gases. Esto es represión. Sí, sí. Realmente. No, no. Directamente al lado de la cabeza de los que... Pero claro, a quemarropa fue. Como recién nos pusieron de rodillas con la pistola. Sí, sí, sí. A quemarropa. Hubo zona liberada, clara. Si ustedes me están tomando en este momento, no sé si estamos con imágenes. Sí. Les quiero mostrar un poco... Estamos con imágenes de lo que pasó, Nacho. Porque allá... Dale, vamos con vos ahora. Allá hay una calle. Sí. Allá hay una calle donde ven al fondo... ¿Qué playa es esta, Nachito? Esta es la entrada del fansón. Esta es la entrada del fansón. Estamos en la Copacabana. Estamos en Copacabana, perfecto. Ahí está. En la playa. Sí. Acá se entra el fansón. Por supuesto que... A ver, van entrando ahora de a poco, pero estuvo clausurada la puerta durante varios minutos. Y la policía está allá. Mirá, Marco, está allá en la calle. Pero está lleno de policías. Si nosotros venimos desde allá, hay una cola enorme para entrar al fansón. Claro. Y la zona fue liberada porque vinieron desde allá todos los hinchas. Ahora, Nacho... ¿Es una locura? Consulta. Para vos seguramente será obvia, pero el fansón, donde se congregan los hinchas de Boca o estaba en la zona de los hinchas del Fluminense. Eso es importante. No, es importante que hay que decir que son miles de Fluminense. Claro. Y casi nadie de Boca en ese fansón. Ahí está. Ese fansón de ahí, mira, Marquín. A ver. Mostrale, Marquínio. Ahí es el fansón de los hinchas del Fluminense, pero está al lado de la gente de Boca, donde estaban celebrando y donde convocaron ya desde hace varios días. Entonces, es raro que estén muy cerca cuando dijimos durante todos estos días que iba a haber una separación entre las dos partes. Eso es lo que llama la atención. Ya de Boca desde hace varios días que se encuentran aquí. Ahora, es dejar lo que pueda llegar a pasar directamente. Y claro. Estos hinchas... ¿Y con la policía ahí? O estos ultras, barras, no sé cómo llamarlos, del Fluminense. ¿De dónde vinieron? ¿Vinieron de la ciudad? ¿Vinieron del fansón? Claro. No vinieron del fansón. ¿Vinieron directamente? ¿Bajaron de la ciudad? ¿Bajaron de Copacabana? No. Del fansón no. Lo que me pregunto es si vinieron desde la calle para bajar a Copacabana o estaban en la fila del fansón, que es enorme y que dura siete cuadras. Todo es Fluminense. Ves a uno de Boca metido entre medio de la fila, que quiere ver lo que significa un fansón, pero no mucho más. El hincha de Boca sabe que tiene que estar en otro lugar por todas las recomendaciones que recibió durante todos estos días. A eso, Iván Nacho, porque eso está armado para Fluminense. Ahora, esto sin echar culpa, pero intentando encontrar un por qué hay tantos hinchas de Boca ahí, teniendo en cuenta, más allá que es una playa pública, pero que es algo armado para los hinchas de Fluminense. Digo, los hinchas de Boca se autoconvocan o arreglan para juntarse todos juntos en una determinada playa o están todos diseminados por todos lados. Mirá, Nico, la verdad es que a medida que pasen las horas vamos a ver cada vez más hinchas de Boca, que están llegando por una cuestión económica. La estadía tiene que ser menor, tiene que ser breve, porque no le da a la gente de Boca estar tantos días con tanto dinero por... Perdón, Nacho, estamos viendo... Esta es una imagen en diferido. Estamos viendo la persecución. Fue a cazar un efectivo militar de las Fuerzas Armadas de Brasil. Fue a cazar a un hincha de Boca, directamente. Fue a perseguirlo. Hinchas de Boca, que no había hecho nada. Con un arma en la mano. Sufrió las consecuencias. Y secundado por otros efectivos. Y tiran, y tiran. Y tiran, tiran a la cara. Es impresionante. Ahora digo, no se acercó ninguna autoridad. Y si esas son las autoridades. No digo, pero ningún... A ver, porque hablaron autoridades de Río de Janeiro, pero tratando de provocar a los hinchas de Boca, a eso me refería, ¿no? Si se acercó a algún miembro de los efectivos policiales a declarar algo, porque además hay muchos medios ahí, Nacho. Era con un cochicito de bebé. Sí, Nacho. Nadie, nadie. Amedrentaron, persiguieron, golpearon a todos los hinchas, no solamente los femenenses, sino también la policía, lo mismo. Y les han robado todas las pertenencias. Pero de verdad, la primera reacción de Boca fue la misma que la de nosotros. Nosotros observamos y decíamos, no, esto no puede ser. No, esta es la película, viste, de los hooligans. Cuando se acercaban, no, no puede ser. No, digo, cargan y se vuelven para atrás. Y seguían avanzando y el hinchas de Boca lo miraba igual. No la emboscada de los hinchas, sí emboscada y la represión policial. Esto que hoy vos estás viendo en vivo y nosotros desde acá, en la playa de Copacabana, lo vimos hace un año, acá, más precisamente en La Plata, en el partido.